Vamos a empezar. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar dedicado a los eCredits, donde vamos a analizar si son un mecanismo clave para acelerar la electromovilidad. Esta jornada que estamos grabando está organizada por la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, Transport and Environment y ECODES, organización a la que pertenezco. Gracias por seguir esta sesión en directo, en diferido, tras la difusión que haremos posteriormente. Idaem y Teco no han podido asistir, pero sabemos que siguen esta materia de cerca. También tenemos que excusar a Daniel Pérez, CEO de Easy Charger Spain, que no ha podido acudir por un problema de agenda de última hora. En su lugar estará Adrián Pérez. Con un grupo de expertos trataremos de exponer en este webinar el funcionamiento del mecanismo de eCredits y ver cómo se podría implantar en España, así como los beneficios en los diferentes sectores. Para ello vamos a empezar hablando de electromovilidad y el mecanismo de eCredits y a continuación daremos paso a una mesa redonda con diferentes agentes del sector que abriremos para cualquier duda o reflexión que pueda surgir sobre este tema. Por lo que os invitamos a usar el apartado de preguntas y respuestas que aparece normalmente en la parte inferior del ordenador. Vamos a comenzar con la introducción de Herdeco, Electricity and Energy Manager in Transport and Environment. Va a ser en inglés. Por favor, cualquier duda en el chat. Ahí también vamos a reforzar las ideas fuerza de su intervención. Adelante, Herdeco. Good morning. Buenos días. That's as far as I will get in my Spanish. So I was asked to give a bit of a keynote, a bit of an introduction to the topic. I think one of the key things to remember, and this is the broader context, is that we're talking about the transport sector, which is one of the worst performing sectors of all the economic sectors since 1990. You know, in other sectors, the power sector, heating, we've seen a decline in emissions, but in transport, we've actually seen a rise in emissions. So emissions in the transport sector are 30% higher than they were in 1990. So this is a massive change and the transport sector is still going in the wrong direction. So we need a higher ambition. So at EU level, we're discussing now the Fit for 55 package, the sort of climate package of the commission to have this higher ambition. So for the first time in the transport sector, we'll be seeing action on aviation and shipping. We have CO2 standards for car that will phase out the combustion engine by 2035. So there's some significant action that will be taken in the transport sector. There's also a 40% renewable target that is set, but transport, the transport sector will have to, you know, have higher ambition and push more renewables and transport. Now, the question is, how do you do that? What are the options on the table? We could look at biofuels, but the track record there isn't great. This is why crop biofuels are kept at sort of 7% because of the indirect land use change impacts, the deforestation driven by soy, by palm oil, and so on. So this is not a good option. So obviously, biofuels are not an option. Now, when we look at advanced biofuels made from waste and residues, I mean, the options there aren't great either because the availability is limited. So in principle, you can, I mean, this is a great option, but just, we will not decarbonize the whole transport sector just with the advanced biofuels. We can look at hydrogen, hydrogen or e-fuels, but again, there's going to be very few cars on the road, very few hydrogen cars. There may be some trucks coming, but that will be towards the end of the decade. And so this is also not a very useful option to achieve higher ambitions. So if you don't have biofuels, if you don't have advanced biofuels, and if you don't have hydrogen or these sort of also liquid e-fuels like e-gasoline or diesel, you know, then what is left? So then I think we will, we really need to start looking in much more detail at renewable electricity. Renewable electricity is in our view, the only sort of has major growth potential. It is one of really the only one that is massively scalable in a sustainable way. So we think renewable electricity can really play a major role. I think we have two elements there. On the one hand, you know, according to the commission's proposals, we will have a doubling of renewables on the grid by 2030. We will go from around 30% to 65%. So renewables will make up most of the grid electricity. And at the same time, we have the arrival of millions of EVs. And so according to our analysis, we think that renewable electricity on its own could account for about 10% of the renewable of, yeah, we can meet transport demand with renewables, and just with electricity alone, for about 10%. So this is a very significant contribution. And we think it is really, we really need to start to take this very seriously. Now, the good news is that when we've just been discussing this credit mechanism, also in the Spanish context, and speaking with policymakers in Spain, in the context of the transposition of the 2018 renewable energy directive. Spain has not yet fully transposed that directive. But now in the context of the Fit for 55 discussions, and another revision of this directive, the commission has introduced in its proposals, this idea of a credit mechanism, which includes renewable electricity. So renewable electricity will have to be offered to fuel suppliers as an option to meet their higher targets for renewables and transport. So this is good news that the commission recognizes this, that it really advocates for starting to take renewable electricity seriously as a transport fuel. And I think there the commission has come to the realization that, yeah, to quote Abraham Maslow, maybe some of you remember from the introductory courses on psychology. He's a, he's an American psychologist, who, you know, developed this sort of hierarchy of needs. But he also famously said, if the only tool you have is a hammer, then everything, every problem looks, then you tend to treat everything as a nail. So, you know, if you only have the combustion engine vehicle, then you will only look at liquid fuels as a solution to push renewables and transport. And so then you're only looking at biofuels or liquids, electrofuels. And that is, yeah, none of these options are very feasible and are not very scalable. Definitely not by 2030. And so we need a broader range of fuels. And this is what is recognized in the commission proposal that you need kind of a credit mechanism where the fuel suppliers have more than just the biofuels option as a compliance option. Right now in the EU, there are three member states that enable this. There's the Netherlands has had this for a while since 2015. Then Germany has had this also for a while and has really changed its system quite recently in the last year. And then France will introduce this credit mechanism from January 2022. So this is something that is already taken up by some member states, but the commission really wants to sort of make this idea of a credit mechanism and to move away from the biofuel blending mandates obligatory for all member states. So also in Spain, you know, the Spanish government will have to sort of come up with a response to this and sort of take a position on this. Something that I also want to emphasize with this sort of credit mechanism is that it doesn't, it moves away from the biofuel blending mandates, but it doesn't mandate, it's not a mandate, it's not an obligation to push a certain amount of renewable electricity and transport. It is not an obligation. It is, it just makes it possible for fuel suppliers to use something else than just than just biofuels or other liquid fuels. So this is something that I also wanted to highlight. I think Pablo from Frontier Economics will dive into the detail of how this sort of credit mechanism works in practice. I just want to sort of share some of the, some of the experiences in the Netherlands and in particular, because that's where they have had the most experience. So I think in the Netherlands, what they looked at is, is yeah, they had very few EVs and they also had trouble rolling out a public charging infrastructure. And this is something where they, they wanted to get out of this chicken and egg problem. There were no EVs. And so there was no charging infrastructure and there was no charging infrastructure because there were no EVs. And so they introduced this, this credit mechanism to provide really, I mean, the, the main driver was additional revenues for public chargers. And this has really been very successful in the Netherlands. In the Netherlands has the, the densest charging network of Europe. I think about 30% of all public chargers in Europe are in the Netherlands. This is quite considerable. And they also have, it's not just slow chargers in public spaces, but it's also, they have also quite a network of fast chargers. And so what we've seen in the Netherlands is that it's really boosted the business case to roll out public chargers. And this is something that is very important. So I think the charge point operators in the Netherlands, they earn about six euro cents per kilowatt hour for the electricity sold at their charging stations on the basis of the credits that they sell. So it really has dramatically reduced the payback time for chargers, also chargers that don't see a lot of utilization. So it also enables chargers, public charging infrastructure to go to places where, you know, you might not find most EVs and where you don't maybe see a lot of the traffic. And so this is something that is very interesting. This has been achieved with minimal, you know, government subsidies, the government, this is sort of a market mechanism where, you know, the charge point operators are able to sell their credits to fuel suppliers. And there's not really sort of, you know, public subsidies that have to go into, you know, installing these point, charging points and so on. And that's exactly why also France copied it. President Macron, he announced 100,000 chargers by 2022. And then the, you know, the administration had to come up with a way to make sure that these charges would actually be, that there would be a business case for these chargers. So this is the reason why they've really reformed their biofuel blending mandate in France and introduced this credit mechanism. So when you're thinking in Spain to, or in the Spanish context about introducing such a mechanism, I think there's three things to keep in mind. First of all, a multiplier is key. The multiplier that is now in the red in the renewable energy directive counts the renewable electricity supply to transport times four towards the target. And this is very important because just, yeah, electric vehicles are very efficient. So the final energy used or supplied to these vehicles is very efficient. And so you, so you, yeah, without sort of a multiplication effect of some, some kind of multiplier, you would only, you know, renewable electricity would not be able to contribute significantly towards the targets. And so this is something to keep in mind that, you know, this multiplier is absolutely crucial. And that's something that is required under the directive, and that must also be taken on board. I think public charging, you know, this is where we started. This is the key focus, but for example, also private charging, which will account for most of the charging, about 80% of the charging will be in, you know, at home, in the workplace, at a depot. This is something that also should be included. And this is not something that the commission is currently considering, but I think depot charging will be very important, particularly for fleets and so on. And so this is something where we, again, would like to see this, this credit mechanism be expanded to also include at least some of the private charging as well. And then I think this is particularly a third point is, is that now the commission also says you should look at what, what was available on the grid over the last two years, in terms of renewables, it should also be possible in our view for transport and environment to go beyond what's available on the grid. And to also really promote, for example, a charge point operator to invest in renewables and to really supply those renewables onto the grids and then generate, you know, or sort of supply 100% renewable electricity to their charging points. So those are three things, the multiplier, the private charging, and going beyond this sort of quite restrictive rule of just a grid average. I think those are three elements to consider when talking about this sort of e-credit mechanism. So in closing, I think with the arrival of electromobility, I think the time has come to move beyond biofuel blending mandates. This is not something that, you know, we will not reach higher targets if we just rely on biofuels and the fleet of the car fleet, the truck fleet will shift in the next decade and we need to get ready for that. I mean, is the credit mechanism kind of a miracle cure? Will it solve all the problems or all the challenges and barriers for electromobility? No, I think the heavy lifting will still be done by the CO2 standards. Also the discussions on sort of the alternative fuels infrastructure regulation now, which will put binding targets on member states to roll out charging. But I think what this credit mechanism does do is that it kind of creates a very supportive environment for rolling out charging infrastructure. I mean, the additional revenue will really boost the charging infrastructure. You know, it will make electrification even more attractive, particularly for fleets. And, you know, if you allow, for example, the charge point operators or other electromobility players to invest in additional renewables, you will also get more renewables on the grid. So you can kind of create sort of a virtuous circle between all these elements where you get more charges, you get more EVs and you get more renewable electricity and it all pushes in the right direction. So I think, you know, the last point that I would make is that the, you know, of course, the CO2 standards, the alternative fuels infrastructure regulation, those are key pieces. But I think this credit mechanisms kind of, you know, if you pardon the pun, the oil that can sort of lubricate all these elements to work quite well. So I just wanted to offer those sort of introductories on Sorry, I just finished there. Now we can continue. Yeah, but I'm, I'm, I'm done, uh, I finalized the... Ah, okay, okay. Gracias, Herdeco, por darnos este contexto. I don't know how much you missed. Sí, parece que tenemos algún problema también de cobertura, pero justo coincidía con el final de las palabras. Así que gracias por este contexto que nos ha servido de introducción. Cualquier duda o apunte, Ger, luego volveremos al final para para continuar con contigo si tienes algún apunte más. Vamos a seguir con Pablo González, que es manager de Frontier Economics, que nos va a hacer una breve presentación que ya nos adelantaba a Herdeco del informe sobre e-credits para situarnos a España y nos va a servir también para para introducir la posterior mesa redonda. Adelante. Hola, buenos días. Gracias, Lucía, por la introducción y, bueno, empezar por dar las gracias a Transport and Environment por confiar en nosotros para hacer este informe y a ECODES por permitirnos presentarlo aquí hoy. La presentación de hoy, lo que vamos a tratar va a ser un poco el por qué introducir un sistema de certificados, un sistema de e-credits y también explicar un poco su funcionamiento. Después hablaremos de los elementos de diseño de un sistema de certificados y también de los criterios que creemos que son razonables. Entonces, combinando ambas, lo que salen son unas propuestas que comparamos también con lo que se hace hoy en día en los países que ya tienen implementado un mecanismo, que son Holanda y Alemania. Entonces, ¿por qué un sistema de certificados? El origen es la directiva de renovables que, como ha dicho Geert, fija objetivos en la descarbonización del sector de transporte. Los países miembros tradicionalmente han, para cumplir con este objetivo, lo que han hecho ha sido fijar cuotas de biocombustible. Es decir, un porcentaje del combustible utilizado en transporte tenían que ser biocombustibles. Sin embargo, los últimos años han visto el desarrollo del vehículo eléctrico, que es otra opción para descarbonizar el transporte. Y, por lo tanto, permitir que el vehículo eléctrico pueda contribuir a la descarbonización puede ayudar a que ésta se logre de una manera más barata, con menor coste para los consumidores. Y esto es lo que hace precisamente el sistema de certificados, permitir esta participación. Había una pregunta en el chat sobre otros combustibles y, si no, no es razonable permitir que contribuyan la descarbonización. Y aquí, bueno, pues están las limitaciones que puedan tener, que Geert ha descrito, pero es cierto que se puede pensar en otros sistemas de certificados para otros combustibles, como el hidrógeno o los líquidos sintéticos. Pero, en cualquier caso, bueno, nuestro informe se centra en el vehículo eléctrico y la Comisión Europea, que tras la publicación de este informe allí, por julio, ha hecho una propuesta de modificación de la Directiva de Renovables y lo que ha abogado ha sido por un sistema de certificados para el vehículo eléctrico. ¿Cómo funciona un sistema de certificados? Bueno, pues hoy en día este objetivo de Renovables en Transporte se logra mediante una obligación a los proveedores de combustibles, a los que venden combustibles, que tienen que vender un porcentaje mínimo de biocombustibles. Es decir, todos los combustibles que suministran, un porcentaje tiene que ser biocombustible. El sistema de certificados lo que hace es dar a aquellos proveedores de electricidad verde unos certificados que se pueden usar para cumplir con esta obligación de ventas verdes. Y con ello, lo que pueden hacer los proveedores de electricidad verde es vender estos certificados y con eso sacar dinero para financiar las inversiones en electrificación del transporte. Es decir, los que producen electricidad verde para transporte pueden vender esos certificados a aquellos que tienen la obligación de ser verdes. Luego, ¿qué ocurre? Que se forma un mercado que en principio puede ser organizado o puede ser descentralizado, como la mayoría de los mercados, en el que se intercambian estos certificados. Y ahí el precio, ¿de qué dependerá? Pues por un lado depende de la demanda, que en este caso viene dada por el consumo energético en transporte y la cuota para biocombustibles que fije el gobierno. Y por otro lado, pues por el coste de descarbonizar utilizando biocombustibles y utilizando electricidad. Vale, entonces ahora pasamos a explicar qué elementos tiene que tener un sistema de certificados y vamos a también describir los criterios que nos parece razonable de cara a elegir entre las distintas opciones. El primer elemento de diseño es qué tipos de certificados queremos. Pueden ser unos certificados que se den por energía renovable suministrada o unos certificados que se den por la descarbonización conseguida. En este último caso, lo que se haría es comparar cuánto emite un vehículo eléctrico, que podría estar utilizando varios tipos de electricidad, con un vehículo convencional de diésel o de gasolina. Luego, otra opción a considerar es quién recibe los certificados. Aquí están los consumidores finales, los usuarios de los vehículos podrían ser una opción, otra opción son los operadores de los puntos de recarga y finalmente podríamos optar por los comercializadores que son los que suministran la electricidad a estos consumidores finales. Y el último elemento de diseño es qué requisitos se exigen para dar o para que los agentes reciban los certificados. Aquí una opción son las garantías de origen, que certifican que la electricidad que se está suministrando es de origen renovable. Otra opción son las garantías de origen más, que lo que hacen es certificar que esta energía renovable no se está trasladando de otros sectores al transporte, es decir, que se está produciendo energía renovable adicional. Luego, si optamos por la opción de los certificados que premian la descarbonización, se puede asumir que el vehículo eléctrico está emitiendo como las emisiones medias del sistema eléctrico o si no, se puede considerar las emisiones marginales del sistema eléctrico. Utilizar las emisiones marginales lo que implica es decir, bueno, este aumento de demanda de electricidad que me provoca el vehículo eléctrico, con qué tecnología se está supliendo y considerar las emisiones de esa tecnología. Creemos que unos buenos principios para elegir entre las distintas opciones pueden ser la eficiencia, que busca lograr los objetivos al mínimo coste, lograr la descarbonización al mínimo coste. Otra es la facilidad de implementación del mecanismo y, por último, la adicionalidad. Lo que comentábamos antes es que este mecanismo contribuya a descarbonizar y no simplemente a trasladar emisiones de un sector a otro. Cuando miramos a los tipos de certificados en relación a la eficiencia, creemos que el sistema que da certificados por descarbonización es más eficiente, simplemente porque ese es el objetivo final. El objetivo que tenemos es que se emita menos CO2. Por lo tanto, remunerar esa reducción de emisiones es lo que permite apuntar mejor el tiro. Sin embargo, hoy en día en España esta obligación de biocombustibles se mide en términos de energía. No es complejo pasar a hacerlo en términos de descarbonización, pero sí que implicaría un pequeño cambio. De todas maneras, esta propuesta que ha comentado Guillermo Guillerti, que he comentado yo antes, que ha realizado la comisión en julio sobre la directiva de renovables, que está planteando modificarla, ya ha pasado a poner objetivos en el transporte en términos de descarbonización y no en términos de energía renovables como se hacía antes. Por lo tanto, al final es posible que el cambio haya que hacerlo de cualquier manera. En relación a los receptores de los certificados, aquí un poco el principio económico es que tú des el incentivo a la persona que toma la decisión, para que así incorpore esa decisión que se toma, incorpore todos los beneficios. Por esto, lo ideal en principio sería dárselo a los consumidores finales, que son los que deciden qué medio de transporte emplean y dentro del vehículo eléctrico qué electricidad utilizan. Sin embargo, esto conlleva elevadas dificultades de implementación en el sentido de que todos los consumidores que estén planteándose comprar un vehículo deberían entender el sistema, deberían recibir los créditos, venderlos. Entonces, por eso, pues quizás aunque los otros agentes, los operadores de puntos de recarga y los comercializadores, pueda ser algo menos eficiente, como ellos sí pueden influir, pueden trasladar el incentivo que reciben, por ejemplo, con menores precios a los consumidores, pues creemos que al final la mayor facilidad de implementación en estos casos puede merecer la pena. Aquí hay una pequeña diferencia entre los operadores de puntos de recarga y los comercializadores. Con los operadores de puntos de recarga es muy fácil medir cuánta electricidad están suministrando al transporte. Sin embargo, con los comercializadores es algo más complicado porque, por ejemplo, en los hogares tenemos un contador que sirve para medir toda la electricidad que empleamos, ya sea para usos convencionales o para vehículo eléctrico, lo que entonces obliga a realizar una estimación de consumo para el transporte. En este sentido, el borrador de modificación de directiva de la comisión lo que propone es dar certificados a los operadores de puntos de recarga, pero sin excluir a la opción de dárselo también a los comercializadores. Si miramos a los requisitos para recibir los certificados, pues vemos que las garantías de origen es algo que ya está en vigor, que se utiliza, pero que no garantiza la adicionalidad, en el sentido que tú podrías coger garantías de origen de electricidad renovable existente y emplearlas, pero no habría beneficios adicionales porque esa electricidad ya estaba siendo empleada, ya estaba reduciendo emisiones. Existen las garantías de origen más que, como decía, lo que sirven es un poco para reflejar la adicionalidad de la nueva renovable. Es decir, lo que tienen es una fecha de puesta en funcionamiento y lo que se suele hacer es decir, bueno, pues tú tienes que poner en funcionamiento nuevas renovables en la época en la que vas a empezar a suministrar energía al transporte. Esto requiere tener en cuenta la fecha de puesta en marcha de las instalaciones. Es un poco más complicado de implementar, pero sí cumpliría con el requisito de adicionalidad. Emplear las emisiones medias del sistema eléctrico para determinar cuánto contamina un vehículo es fácil de implementar porque los datos los da Red Eléctrica, pero quizás no refleja bien que nueva demanda utilizada para vehículo eléctrico probablemente utilice un tipo de electricidad distinta, con combustible distinto y entonces no vaya a reflejar el incremento de emisiones que realmente se está provocando. Esto es algo que sí que haría el utilizar las emisiones marginales que justo reflejaría precisamente eso. La nueva tecnología que es necesario utilizar, la tecnología adicional, cuánto emite. Teniendo todo esto en cuenta, diseñamos dos opciones para España. La mayor diferencia es el tipo de certificado, que la primera opción era por energía renovable y en la segunda es por la contribución a la descarbonización. Dado que la segunda opción es algo más eficiente y como desde que hicimos el informe ahora la comisión ya ha pasado a fijar objetivos por descarbonización, quizás ahora la balanza se pueda inclinar más para esta segunda opción. ¿Quién recibiría los certificados? Bueno, pues creemos que podrían ser los operadores de puntos de recarga y los comercializadores utilizando un consumo estimado. Esto lo que permite es una cobertura amplia de la electricidad que se utilice, porque si, por ejemplo, limitaras los certificados a los operadores de los puntos de recarga, habría una gran parte de la electricidad que quedaría fuera. Y luego los requisitos para recibir los certificados en la opción 1, que mira cuántas renovables proponemos utilizar garantías de origen más para respetar la adicionalidad y en el caso de que se pueda que se haga por descarbonización, se permitiría el uso de garantías de origen más y en su defecto lo que se haría es tener en cuenta las emisiones marginales del sistema eléctrico. Como se puede ver a la derecha, Holanda y Alemania tienen sistemas que entran dentro de los parámetros que nosotros digamos empleamos, pero con ciertas diferencias. Holanda va por la energía renovable y Alemania va por la descarbonización. Holanda opta por los operadores de puntos de recarga y Alemania por los comercializadores. Y luego ambos, probablemente por quizás una mayor facilidad de implementación, optan por utilizar la media del sistema eléctrico, ya sea de la media de renovables empleadas en Holanda o la media de emisiones en el caso de Alemania. No se ve la diapositiva. Si puedes volverla, se ha quedado, si puedes ir pasando, por favor. ¿Dónde os habéis quedado? En elementos y criterios de diseño. Guau, vale. Y entonces... ¿Qué pasa? No. Espera, déjame dejar de compartir y volver a compartir a ver si funciona. Sí, por favor. Vale. A ver. De todas formas, dejaremos, como esta sesión se va a grabar, son... Esto es el directo, Pablo, el directo. Vale. Luego sigue ahí, no te preocupes. Estáis viendo ahora... No, ahora no lo vemos. ¿No veis? Vale. Bueno, pues faltaba la última transparencia, la verdad, porque es la que he contado de palabra y vosotros no habéis visto. La que compara un poco las diferentes opciones con lo de Curio Holanda y Alemania. Pues la verdad es que hasta aquí mi intervención. No sé si hay preguntas o comentarios. Vale, vamos a dejar, si te parece, Pablo, un poco de... Las diapositivas nos las puedes dejar disponibles, ¿verdad? Sí. Porque así la gente puede explorar y profundizar un poco sobre toda esta materia, que es muy, muy interesante. Vamos a dejar el turno de preguntas y respuestas para el final. Con toda esta información y los resultados aportados, damos paso a los participantes de esta mesa redonda, a los que agradecemos que estén hoy aquí compartiendo su conocimiento y su tiempo. Ya os podéis poner todos el vídeo. Gracias, Paloma Sevilla, directora general de AELEC. Adrián Pérez, director de estrategia de Easy Charger Spain. Soy Lo Río, representante de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Y José Antonio Castro, responsable de la unidad de regímenes especiales en la subdirección de energía eléctrica. Voy a empezar contigo, Paloma, con una pregunta que lanzo a nivel general. Empezamos esta mesa lanzando. ¿Cuál es vuestra visión, después de todo esto que nos han aportado, cuál es vuestra visión sobre la situación del transporte en coherencia con los objetivos de descarbonización? Empezamos el diálogo. Muchas gracias, Lucía, y muchas gracias a Transport and Environment de CODES por permitirme participar en este webinar, que para mí son de los interesantes, porque son propuestas que están en un país, a ver qué hacemos en España, cómo se puede implementar. O sea, realmente creo que estamos ante un debate que, luego lo diré en la conclusión, que creo que es una opción más para facilitar toda la transición energética, especialmente en el sector del transporte, que como bien ha dicho GER, es un poco el que está incrementando emisiones. Y eso, la verdad, es que nos preocupa enormemente. El Feed for 55 hace una revisión de la normativa comunitaria en la que aumenta la emisión de la reducción de emisiones. Y esto no se va a alcanzar si no conseguimos que el transporte contribuya de una manera efectiva a esta disminución de emisiones. Y conseguirlo, tenemos que de alguna manera conseguir incentivarlo y penalizarlas bajo el principio de quien contamina paga. O sea, nosotros realmente creemos que tenemos que ir por allí. Entonces, aunque hay que introducir normas adicionales que potencien las señales para acelerar este proceso, en el caso del transporte es un poco particular porque, por lo que hemos dicho, son realmente las que están creciendo y además todo lo que venía haciendo la normativa europea es como para grandes instalaciones. Y sin embargo, el sector de transporte, que estamos hablando ahora de vehículos, es muy difuso y muy poco fácil controlado. Entonces, esto lo hace como más complicado. Por tanto, resulta coherente combinar medidas adicionales para hacer frente al aumento de las emisiones de transporte por carretera a fin de complementar todo el mecanismo de derechos de emisiones. Entonces, en este caso, esto lo encontramos con una de las normas más estrictas en materia de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas para acelerar la transición hacia una movilidad sin emisiones al disponer que las emisiones, y como bien ha dicho Ger, de los vehículos nuevos disminuyan en un 55% a partir del 2030 y un 100% a partir del 2035. Entonces, nosotros, toda la implementación de estas medidas nos parece razonable y coherente con los objetivos que perseguimos y que son un reto, como ya he dicho, significativo en el sector de transporte y por varias razones. Primero, se plantea una gradualidad. Nosotros no lo hemos hecho todo de repente, sino creemos que se ha puesto sobre la mesa unas medidas coherentes por gradualidad. Creemos que es un plazo razonable el que se está proponiendo. A nivel tecnológico, creemos que la movilidad eléctrica es una alternativa, pero también por dos motivos que también ha comentado Ger, no solo porque incorpora toda la energía renovable en el mix energético, sino también porque el propio vehículo eléctrico es cinco veces más eficiente que el convencional. Por tanto, estamos metiendo la eficiencia energética y por tanto, consumimos menos energía. A nivel costes, ya sabemos que a lo largo de la vida del vehículo, que estimamos en 12 años, el coste es inferior, porque tenemos que tener en cuenta tanto el coste del combustible como la eficiencia del mismo que ya he comentado en el punto anterior. También goza de un apoyo ciudadano. O sea, el ciudadano yo creo que a día de hoy tiene una gran aceptación ya para esta tecnología en cuanto a nuevos vehículos nos referimos. Sin embargo, creemos que hay que solventar, aparte de las dos barreras que hemos comentado, qué tipo puede tener el vehículo, que es el coste de adquisición, porque yo he hablado del coste de vida y el coste de adquisición a día de hoy es mayor, y también la oferta comercial disponible, aunque las marcas desde luego están incrementando muchísimo esta oferta, hay que solventar una tercera barrera que es la autonomía de los vehículos. Entonces, nosotros creemos que esta tercera barrera, aparte de lo que puedan hacer las marcas, los fabricantes, es consiguiendo una red de infraestructura de recarga totalmente dimensionada para todo este parque. El reglamento revisado de la infraestructura de combustibles alternativos exigirá a todos los Estados miembros que amplíen la capacidad de carga en consonancia con la venta de vehículos de cero emisiones y que instalen puntos de recarga y repostaje a intervalos regulares en las principales autopistas, estamos hablando de unos 60 kilómetros por cada punto de recarga. El despliegue de esta infraestructura en vía pública no solo en las autopistas y autovías, sino también en carreteras y en ciudades es un reto que debemos afrontarlo desde ya. Por todo ello, valoramos de forma muy positiva todos los desarrollos que permiten avanzar en el desarrollo de una infraestructura de recarga y entendemos que aquí la regulación ponga un papel más relevante. No me quiero extender más justo en esta pregunta, así que profundizaré más en todo este tema de la infraestructura de recarga en posteriores preguntas. Muchas gracias, Lucia. Gracias a ti, Paloma. Vamos con Adrián Pérez, director de estrategia de C-Changer Spain. Vamos a conocer tu visión. Adrián. Hola, buenos días. Lo primero, agradeceros a todos el tiempo y el espacio para hablar y creo que todos estos temas que estamos tratando son muy relevantes. Un segundo, que es que justo hay un simulacro en el edificio, perdonad. A ver, sobre mi visión acerca de todo el tema de iCredits que estamos comentando, a mí me parece que es un mecanismo muy interesante que al final lo que hace es ayudar al desarrollo de... Bueno, realmente lo que hace es ayudar a conseguir los objetivos que estamos marcando, que es reducir todas las emisiones de CO2 e impulsar el desarrollo de las energías renovables. Yo creo que el considerar el vehículo eléctrico como... Perdonad un segundo. ¿Podéis seguir un segundo con el siguiente y ahora...? Perdonad. Sí, te lo iba a proponer ahora. Vamos a seguir con Zoilo Ríos, representante de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Adelante, Zoilo. Cuéntanos tú tu visión. Hola. Gracias, Lucía. Y, bueno, primero dar las gracias por invitarnos. Y por organizar este evento y esta propuesta tan interesante que nosotros acogemos con buenos ojos. Bueno, para el que no nos conozca, represento a la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Nosotros somos empresarios independientes, o sea, no somos petroleras, no somos operadores petrolíferos, sino que somos empresarios que tenemos estaciones de servicio en todo el territorio. Agrupoms, cerca de 4.000 estaciones en todo el territorio, ¿vale? Con lo cual, nuestro objetivo es la movilidad. Nosotros damos servicio a la movilidad, ¿vale? No vendemos, o sea, dejamos de ser gasolineros y estamos transitando también en esta transición energética en la que todos tenemos que aportar. Y por lo tanto, damos servicio a lo que nuestros clientes nos piden, ¿vale? Nosotros no podemos, sería absurdo que de hoy a mañana en nuestras estaciones de servicio pusiéramos todo puntos de carga porque no duraríamos ni un día, lógicamente, ¿no? Y hay un montón de coches a los que seguir suministrando energías mientras se transita. En esta primera cuestión, yo creo que nos tenemos que centrar más en lo que es el transporte por carretera, ¿no? O sea, no tanto el vehículo eléctrico que sí que tiene su marcha, su evolución, sino que creo que el principal problema es el transporte pesado por carretera. Y si nosotros hablamos de una urgencia climática, yo entiendo que la urgencia es para ya. O sea, no es para dentro de cinco años ni para el 2025, sino que tenemos que tomar acciones y todas las posibles. Con lo cual, nuestra visión es que todo aporta, pero que, desgraciadamente, en el transporte pesado hoy no hay ninguna solución de camión eléctrico que funcione, al igual que tampoco la hay de camión de hidrógeno, ¿no? Pero hay que desarrollarlo, hay que desarrollarlo. Entre tanto, pues todo cuenta y lo que tecnológicamente está desarrollado pues nos tiene que valer, ¿no? Por ejemplo, los e-fuels o cualquier otro tipo de combustible. Pero claro, esto no cubre toda la cuota. Con lo cual, nosotros vemos que se tiene sobre todo que convencer al cliente vuelvo al discurso anterior. Nosotros, como estaciones de servicio ofrecemos aquello que se nos pide. Si a nosotros se nos obliga a poner un punto de carga pero no hay demanda y de eso os puedo dar fe en primera persona porque nosotros hace cinco años que tenemos puntos de carga en nuestra estación de servicio y la demanda es mínima. Con lo cual, son inversiones a pérdidas, ¿no? Entonces, necesitamos de mecanismos que nos incentiven a nosotros como suministradores de energías para la movilidad y también que suministren al consumidor final que es al final el que tiene que tomar la decisión de qué tipo de vehículo va a comprar o qué tipo de energía va a consumir, ¿no? En definitiva, es necesaria la infraestructura de recarga pero esto va muy despacio y si estamos en una urgencia climática mecanismos como este yo creo que son necesarios porque hoy por hoy, como os digo en el transporte pesado pues la alternativa menos contaminante que no es la mejor es los camiones de gas, de GNL, ¿no? pero sabemos que tienen otra serie de problemas y bueno, está el biometano pero tampoco es una realidad con lo cual, tenemos desde ya que incorporar mecanismos como este y coincido en lo que habéis comentado que cuanto más próximo al consumidor final será un mecanismo más útil para todos es decir, si nosotros si el consumidor final, como he dicho pues tiene una serie de beneficios por utilizar movilidad no contaminante pues optará por ese igual sobrecoste que pueda tener en el vehículo que tiene un vehículo eléctrico, etc. Si nosotros, como suministradores de esta energía tenemos algún tipo de aliciente a la hora de suministrar energía verde para los puntos de carga y hacer este suministro pues bueno, también estaremos más dispuestos que no por una simple obligación legislativa que creemos que no es acertada y yo creo que un poco como primera impresión nuestra en definitiva, que nos parece adecuado que para el transporte tenemos que buscar todo tipo de soluciones para el transporte pesado no coincido con la visión de Transport and Environment de descartar el hidrógeno para los camiones para los transportes creo que no es excluyente es decir, para la aviación y el transporte marítimo todavía queda mucho que desarrollar para los camiones de hidrógeno yo creo que queda menos y que se puede desarrollar en paralelo y todo suma y no olvidemos que los vehículos de hidrógeno son eléctricos o sea, estamos hablando que a la hora de hacer también todo este sistema de certificados el vehículo de hidrógeno a todos los efectos es cero emisiones y si viene lógicamente de energía verde de energía renovable y a nuestros efectos es un vehículo eléctrico Efectivamente es urgente que empecemos a tomarnos en serio la electricidad renovable como combustible para el transporte como señaláis luego debatiremos interesante sobre el hidrógeno también vamos a retomar contigo Adrián Pérez Director de la Universidad de Chile Sí, disculpad el corte que ha habido antes Oye, gracias nuevamente tampoco me quiero extender con las gracias para no alargar esto que a veces se molesta Lo que os quería decir es que a mí me parece que lo que tenemos que pensar y al final es a nivel Europa a nivel país y luego a nivel empresa para nosotros y a nivel ciudadanos yo creo que tenemos que pensar en cuáles son los objetivos a largo plazo y cuál es la mejor vía para solucionarlo y tomar las medidas necesarias para llevar a cabo esos objetivos a largo plazo pero lo que decía Soy Los Ríos teniendo en cuenta también el corto plazo y la urgencia de las cosas porque al final estamos ante una emergencia climática y las decisiones y las acciones que tomamos cuanto antes mejor serán desde luego tendrán impacto en el corto plazo yo creo que el mecanismo de incentivos o el mecanismo de certificados lo que ayuda es a poner una piedra más en el camino para avanzar hacia la descarbonización y el impulso de las energías renovables yo sí que creo que la infraestructura de carga de vehículo eléctrico y el vehículo eléctrico a día de hoy ya es una realidad ya es una realidad en Europa al final somos pioneros en muchas cosas y como comentaba en Europa en Holanda si uno ve la cantidad de puntos de carga que hay y la infraestructura que hay desarrollada y la penetración del vehículo eléctrico en Noruega en otros países vemos que ya es una realidad y que realmente es algo posible factible y que ya está sucediendo entonces a mí me parece que el establecer estos tipos de mecanismos que van totalmente alineados con los objetivos a largo plazo del país y que lo que ayudan es a dos cosas a mejorar los economics para el desarrollo del vehículo eléctrico y mejorar los economics hablo de cara al cliente final pero al final todo incentivo se acaba trasladando al precio del cliente final y yo creo que al final tenemos que buscar lo mejor para el cliente o la solución más económica decía Paloma que efectivamente el vehículo eléctrico a día de hoy ya es competitivo cuando calculamos el coste del vehículo eléctrico a lo largo de la vida útil del mismo comparado con un vehículo de combustión y yo creo que eso es un mensaje que es muy relevante y que es una realidad y que es muy importante que todo el mundo lo tenga en la cabeza y nos encontramos ante tres barreras que es lo que comentaba Paloma una que el coste de entrada o de adquisición de un vehículo eléctrico a veces es superior al de un coche de combustión y esto realmente ya hay ayudas como el Moves 3 que están ayudando a romper esa barrera y la barrera se romperá más en tanto cuanto se vendan más vehículos al final es un ejercicio a más producción pues el coste de producción es más barato y luego por otro lado está la falta de autonomía o de infraestructura de carga para eso pues estoy los ríos ellos ya han puesto muchos puntos de carga en sus estaciones nosotros lo estamos impulsando y todo incentivo nos viene bien a seguir aprovechando a desarrollar infraestructura para que el usuario no tenga esta barrera y nos ayuda a conseguir los objetivos y luego seguro que debatimos sobre lo que comentaba sobre el mundo del hidrógeno la descarbonización del transporte pesado yo creo que sobre esto hay dos mundos tenemos que tener la visión a corto plazo para agilizar todo el proceso y luego acotar el problema en vamos a ver sin perder la visión a largo plazo qué acciones podemos tomar a corto plazo que impacten en las digamos las palancas que más valor pueden generar en términos de reducción de emisiones entonces si vemos un poco las emisiones o más que las emisiones es el consumo energético por sector lo que vemos es que realmente el consumo urbano de las ciudades es muy alto igual que el transporte interurbano de vehículos entonces a lo mejor es la palanca que tenemos que atacar más a corto plazo y ya os dejo vamos con la visión de José Antonio Castro responsable de la unidad de regímenes especiales en la subdirección de energía eléctrica no te escuchamos José Antonio a ver perdona ahora sí verdad gracias Lucía y todos por la invitación y por la oportunidad de escuchar todas las demás aportaciones como alguien que trabaja en el regulador y por mucho que mi formación y mi ocupación sea eléctrica y creo que no puede estar en duda mi compromiso con la electricidad renovable sí comparto me siento más inclinado por la visión que ha dado Zoilo de no cerrarnos ninguna puerta o sea creo que tanto el legislador primario como el regulador y supervisor deben procurar mantener abiertas todas las alternativas y en todo caso guiar su adopción cuando considere que alguna necesita un incentivo adicional llámese multiplicador o de otra forma para despertar un mayor interés y reducir el coste para el conjunto de los usuarios finales y los contribuyentes en ese sentido creo que hay descarbonización más allá de la electrificación lo que ocurre es que hoy día y para España electrificar es probablemente la alternativa económicamente más eficiente entonces debemos fomentar y facilitar que esa opción sea accesible para todos los consumidores incluso me atrevería a decir para todos los conductores eso no significa que las otras vías no vayan a tener continuidad la comisión como sabéis no sólo lleva el sistema de garantías de origen de la electricidad ya sea renovable o procedente de cogeneración de alta eficiencia también lleva desde un tiempo comparable el sistema de certificación de biocarburantes y hay otras medidas por explorar por ejemplo el hidrógeno como al que hacía referencia yo también coincido en que el hidrógeno en especial aquel obtenido a partir de electricidad renovable tiene muchos recorridos sobre todo y en primer lugar en polígonos industriales en zonas adyacentes o próximas a la propia generación a la instalación de los grandes hidrolizadores y también en determinadas flotas que siguen rutas de punto a punto donde es más fácil incorporarlo el siguiente escalón en las flotas de reparto en distribuidores en recorridos quizá de no tan larga distancia pues está el gas que ya es una realidad que se podría explorar todavía y están los biocarburantes tienen margen para crecer hay muchos países en los cuales totalidad de la flota es compatible para combustible fósil combustible bio y en la electrificación que es lo que nos ocupa hoy todo sistema de créditos creo que sobre todo puede crecer mucho con el pequeño consumidor final y con el turismo y ahí es imprescindible involucrar a los operadores y facilitar que esos puntos de recarga no solo la recarga privada la que hacía referencia a Her también la recarga en las estaciones de servicio y en puntos intermedios de manera que vaya de la mano con la evolución de la infraestructura y las mejoras en la autonomía así que mis mensajes serían primera aproximación y muy general mantengamos abiertas todas las alternativas centrémonos en un análisis coste-beneficio para elegir aquellas más eficientes y en función de ese análisis diseñemos en su lugar incentivos para impulsar aquellas que se estén quedando retrasadas o para las cuales creamos que existe una demanda por parte de los usuarios pero no se están dando suficientes facilidades para acceder a ello gracias José Antonio sí que me gustaría en este sentido preguntarte si se puede garantizar el origen de la electricidad 100% renovable y cómo se puede garantizar sí esto es quizá anticipar alguna de las cuestiones siguientes en cuanto a cómo llevarlo a cabo pero por supuesto tenemos un largo tiempo de desarrollo y aplicación creo que podemos decir con éxito del sistema de garantía de origen de la electricidad y desde hace ya más de 5 años estamos además adheridos a un sistema europeo un hub de intercambio para importación y exportación de garantías de origen lo cual también nos ha obligado a reformular y adaptarnos a protocolos de comunicación estrictos y compatibles con todos los emisores europeos y de otro lado tenemos el sistema de certificación de biocarburantes tenemos sobre el terreno con una larga experiencia probada dos sistemas relacionados con lo que estamos hablando hoy aquí pero es verdad que nos falta un puente de unión entre ambos los biocarburantes van a seguir y tienen un papel que jugar y una serie de obligaciones que cumplir la cuestión es si parte de esas obligaciones se podrían cubrir con electricidad renovable necesitamos un sistema para traducir un factor de conversión no sé si además un multiplicador para que esa electricidad renovable adquirida y utilizada para la recarga de vehículos pueda servir para cumplir con las obligaciones que ya existen efectivamente también se puede diseñar un tercer sistema nuevo pero que creo necesariamente debería estar conectado con los anteriores así que a lo mejor no necesitamos inventar muchísimo más podemos apoyarnos apalancarnos en lo que ya hay y permitir que dos mundos que hasta ahora han estado separados se comuniquen y pueda haber una integración muy interesante muchas gracias Paloma volvemos contigo se ha adelantado algo pero sí que nos interesa saber cuál es vuestra valoración de los sistemas de Icredis y su posible efectividad de cara a la descarbonización del sector de transporte muchas gracias Lucía pues desde la publicación por parte de la comisión de su propuesta para la revisión de la directiva de renovables desde el 16 desde AELEC y especialmente desde nuestra homóloga europea Euroelectric hemos insistido en la necesidad de promover la descarbonización del transporte por medio de la penetración de energías renovables por ello en contra de lo finalmente recogido en la directiva nuestra posición al respecto es que se debería haber establecido un único objetivo general de energías renovables para el sector de transporte eso sí lo suficientemente ambicioso para conseguir avances en la descarbonización del sector de este modo cualquier sistema de obligación que se derive de este objetivo debe atender a un criterio de neutralidad tecnológica y permitir que las diferentes energías renovables compitan en igualdad de condiciones imponiéndose aquellas que permitan una descarbonización que como bien se ha comentado es el objetivo más eficiente en costo sin embargo y en contra de este principio el objetivo de renovables para el sector transporte se acompañó de subobjetivos en materia de biocombustibles y no así para otras energías como la electricidad renovable afectos de cómputo la electricidad renovable sí que tuvo aunque desde nuestro punto de vista de un muro insuficiente un cierto reconocimiento en su potencial contribución al objetivo de renovables en el transporte en tanto que se le asignó como se ha comentado aquí un factor multiplicador de cuatro veces en su contenido energético en este sentido destacamos que los motores eléctricos no son cuatro veces sino cinco veces más eficientes que los motores de combustión interna por lo que ese factor multiplicativo se ha quedado corto sin embargo el potencial de la electricidad renovable en el cumplimiento del objetivo de renovables en el transporte no fue empleado por los estados miembros quienes en su mayoría centraron sus esquemas en la obligación del fomento de biocombustibles recientemente en el ámbito del pacto verde europeo y en particular en la propuesta de la directiva de renovables dentro del paquete Fit for 55 se ha intentado enmendar esta cuestión creando entre los suministradores de combustibles un mercado de créditos para sus cuotas de renovables en el sector transporte en este ámbito los suministros de electricidad renovable y vehículos eléctricos desde puntos de recarga públicos que es lo que estamos comentando recibirán los créditos que podrían venderse a los sujetos obligados para el cumplimiento de los objetivos mínimos de renovables en el transporte como estamos comentando desde Euroelectric la homóloga nuestra europea es Yale vemos con buenos ojos esta o cualquier propuesta que permita dar flexibilidad a los estados miembros y suministradores de combustibles e introducir el principio de neutralidad tecnológica en este esquema de obligación que como he dicho antes está ahora mismo restringido a los biocombustibles de esta forma estaríamos poniendo en valor la infraestructura de recarga al asignarle un valor de mercado para la reducción efectiva de emisiones que representa la movilidad eléctrica y que tiene más sentido económico que lo que tienen otras alternativas como el biocombustible es decir estamos facilitando la descarbonización a un costo inferior para los ciudadanos por todas las razones que he mencionado anteriormente introduciendo un componente de neutralidad tecnológica para que las opciones que aseguran la neutralidad en emisiones puedan competir y ofrecer las soluciones que son coherentes con los objetivos de descarbonización sin embargo como he señalado antes y también se ha comentado ya sí que consideramos que no es sólo importante poner en valor la infraestructura de recarga pública sino que también pueda extenderse a la infraestructura de recarga privada o vinculada coincidimos con lo que se señala en la presentación cuando se apunta que realmente la facilidad de implementación es menor si se aplica a los consumidores finales que en muchos casos que en los casos de los CPOs aunque lo cierto es que es la forma más adecuada de poner en valor toda la infraestructura ya desplegada y que al final casi todos los consumidores tienen un contrato de suministro con una comercializadora por lo que sería interesante no restringir exclusivamente la tenencia de estos certificados a la infraestructura pública de recarga sino añadir también la privada entonces aquí quiero por los números que hemos comentado y que también ha comentado ahora mismo está más desplegada la privada no deberíamos dejarlos fuera muchas gracias nos interesaría también tu visión Adrián sobre esto que nos está contando Paloma no te escuchamos ya estoy totalmente de acuerdo suscribo palabra por palabra todo lo que ha dicho Paloma y creo que efectivamente lo que tenemos que dotar es de flexibilidad e incorporar todas las fuentes de energía que nos permitan acometer los objetivos o sea yo creo que y a lo mejor antes no sé si ha sido claro pero creo que el hidrógeno es algo que también deberíamos considerar y no cerrar ninguna puerta ni ningún otro combustible que permita acometer o llegar a los objetivos de reducción de emisiones lo que sí creo es que al final tenemos que pensar lo que decía en cumplir con criterios de eficiencia económica neutralidad de fuentes energéticas y neutralidad tecnológica y de alguna manera que podamos incorporar todas las fuentes de energía para que digamos haya una competencia sana pero que busque llegar a los objetivos que tenemos entonces creo que el sistema de certificados lo que tenemos que es ampliar a todas las fuentes energéticas y que nos permita acometer los objetivos y con una visión bastante clara como decía José Antonio de una visión costo-beneficio y primando o sea que el propio sistema de alguna manera prime lo más económicamente más eficiente para el usuario y para todos ¿Consideras que este mecanismo con todos sus beneficios va a ayudar a incrementar la infraestructura de puntos de recarga y la adaptación de gasolinera sobre todo claro? Pues sí totalmente o sea yo creo que al final cualquier incentivo que se produzca va a ayudar a mejorar los económicos de los proyectos y lo que decíamos antes ayudar a desarrollar infraestructura donde a lo mejor de otra manera no se puede desarrollar y donde realmente se puede desarrollar porque salen todos los números pues yo creo que lo que este mecanismo va a ayudar es a trasladar este beneficio económico al cliente y abaratar el coste energético del cliente que de alguna manera va a acelerar la transición porque al final cuando miramos tenemos que mirar el coste de tener un coche y el coste de viajar o de tener un vehículo entonces sí creo que los incentivos van a ayudar por un lado a desarrollar infraestructura para mejorar los económicos y por otro lado al cliente a la hora de trasladarle todo ese incentivo porque sí que creo que trasladar los certificados lo que decíamos al cliente pues al final es muy complejo para el cliente entender cómo funciona pero sí que se le puede trasladar de manera indirecta todo el beneficio económico vía precio entonces yo creo que eso va a ayudar a desarrollar la infraestructura y el vehículo Zoilo en esta línea ¿cuál es tu perspectiva? Bien a ver yo como como ideas igual soy un poco reiterativo pero sí que estamos a favor de de este sistema de créditos porque pensamos que tiene que haber una balanza entre tecnología y descarbonización y precisamente estos créditos son como esos pequeños pesos que contrabalancean y en la medida que la tecnología sea más posible y más viable pues hará falta compensar menos en cuanto a la viabilidad de esta electrificación o descarbonización ¿no? Por otro lado también somos partidarios más de convencer que de vencer y es decir en la ley de transición se nos ha puesto una obligación a las estaciones de servicio de determinados criterios con los cuales por cierto no compartimos porque no entendemos que sea por volumen de ventas en vez de por distancia hicimos alegaciones desde la confederación y no se admitieron pero bueno sin entrar o desviarnos de lo que estamos hablando uno de los factores que más convencen es el que decía Adrián que es el precio ¿no? el coste entonces tanto para los que somos distribuidores como para los que son usuarios tiene que haber un tipo de aliciente para descarbonizar y nosotros lo hemos visto pues por ejemplo con los biocombustibles ¿no? si el biocombustible por mucho que un cliente quiera ser verde y no contaminar si el biocombustible es más caro que el combustible normal no va a haber un cambio ¿no? entonces tenemos que hacer un esfuerzo y ya por último para este tema nuestra visión también es que nos gustaría o sea primero yo no me pongo en el papel de José Antonio y de la CNMC en cuanto a tener que regular todo esto porque es realmente complicado y no tanto en sí como se ha hecho con el tema de los biocombustibles etcétera sino con los efectos colaterales que llevan la economía estos sistemas ¿no? de certificación y nosotros lo hemos sufrido entonces a nosotros lo que nos gustaría sería un sistema una estrategia país estable donde se pusieran las normas claras y viéramos que durante un periodo largo pues ya sabíamos con qué cartas jugamos en el tema de los e-combustibles ahora de los biocombustibles ahora estamos viendo un crecimiento del precio del carburante bastante importante por supuesto viene por el precio del barril pero también viene por las obligaciones de ese 9,5% que tienen que tener los combustibles en la actualidad y por qué pasa esto ha habido bueno una subida impresionante en los últimos meses de aquellos compuestos que se admiten para cumplir esta cuota necesaria como son el UCOME que es los combustibles derivados del reciclado de aceites para que nos entendamos de la fritanga también ha habido un incremento del precio muy importante en los FAMES en los combustibles derivados de bueno pues de plantaciones etcétera y ha habido también un incremento muy importante del HVO que es combustibles sintéticos para que nos entendamos oído combustibles todo esto por qué ha venido pues porque ha habido un incremento en la demanda porque al crearse esta obligación encima en nuestro país en España tampoco somos grandes productores de esto y entonces ahí la economía se resiente y al final el que lo paga es el consumidor final cuando se creó también esa cuota de eficiencia de reducción de eficiencia para los operadores petrolíferos pues fue un sobrecoste pero ese sobrecoste los operadores petrolíferos lo han transmitido a los distribuidores a las gasolineras y las gasolineras lo hemos distribuido en los consumidores entonces todos estos sistemas a veces tienen un riesgo en la economía que hay que valorar sobre todo por quién es el paganini de toda esta fiesta y porque podemos un poco si ponemos todos los huevos en la misma cesta al final se puede bloquear el sistema en el sentido de que como ya se ha comentado en varias ocasiones en esta webinar hay que hay que contemplar todas las posibilidades si solo contemplamos el coche eléctrico de batería pues con el precio actual del coche eléctrico y la poca poca flota de coches eléctricos en la actualidad que no hacen rentable el poner puntos de carga pues al final ¿qué es lo que ocurre? pues que el parque automovilístico se está envejeciendo todavía más y está generando mayor contaminación ¿no? con lo cual tenemos que pensar en todas las posibilidades y una de ellas es en esta compensación mediante generación de energía verde y ya quizá ya van a terminar igual lo comentamos después en los retos pero sí que para nosotros en especial estamos muy interesados y motivados en generar nosotros nuestra propia energía verde en las estaciones de servicio que pueda suministrar a los vehículos eléctricos ¿no? con lo cual habría una doble motivación para reducir emisiones y suministrar energía eléctrica muy bien continuamos vamos a finalizar estas intervenciones con José Antonio Castro que queremos también conocer un poco su visión y su perspectiva con todo lo que están lanzando y empezamos la ronda de preguntas que veo que es un tema que ha interesado mucho José Antonio sí pues a ver la ventaja de hablar el último es que puedo hacer un poco de coche escoba de algunas ideas querría también añadir algunas reflexiones antes me he pronunciado y lo mantengo sobre no cerrarnos puertas pero si es verdad que no querría cerrar puertas desde el punto de vista del producto o la tecnología pero desde el punto de vista de determinadas decisiones regulatorias sí que tenemos que ir descartando algunas entonces Frontier antes nos ha puesto creo que muy brillantemente todo el abanico de opciones en cada uno de los elementos críticos de diseño que alternativas se han explorado entonces si queremos atender esa emergencia climática en algún momento tenemos que empezar a quedarnos ya con algo para poder venderlo a la sociedad ya no solo al cliente y consumidor y decir vamos por esta vía y nos vamos a quedar con esto al menos durante unos cuantos años hasta que ya veremos si lo revisamos entonces en ese sentido se ha hablado de las garantías de origen plus en España no las tenemos y hasta donde se me alcanza creo que ninguno de nuestros vecinos europeos las tiene ahora mismo o no sé con este objetivo entonces eso podría quizá complicar más las cosas pensemos que ahora mismo con el sistema actual de garantía de origen en concreto español y de muchos otros países europeos ya se puede ser bastante exquisito quiero decir hay quien quiere garantías de origen renovables y no de cogeneración de alta eficiencia por muy alta que sea la eficiencia porque le tiene tierra al gas natural que le vamos a hacer pues puede hacerlo es más puede pedirle a su proveedor que únicamente adquiera garantías de origen procedentes de eólica o de solar fotovoltaica si ese es su capricho hay quien directamente no quiere garantías de origen de gran hidráulica porque considera que no está en pie de igualdad porque el pueblo de sus abuelos se inundó por un pantano es igual pero ese grado de elección ya se puede hacer entonces en la medida en que nos apoyemos de esto también se ha hablado antes en los operadores y en los comercializadores como intermediario e interlocutor creo yo necesario con los clientes finales y con esto no digo que debamos excluir esa capacidad de elección del cliente final al revés pero es que un sistema operativo práctico y ágil con una interlocución directa con todos y cada uno ahora mismo creo nos paralizaría no sé si en un salto de 10 años adelante con sistemas de información mucho más potentes y mejores bases de datos podríamos hacerlo ahora mismo necesitamos esa parte intermedia ese representante interlocutor operador como lo queramos llamar también se ha hablado de adicionalidad yo creo que la adicionalidad va por otra vía la adicionalidad ya la tenemos en las garantías de origen actuales en tanto que los ingresos que se obtienen de ellas no pueden ir dedicados a pagar la hipoteca de la planta por así decir debe dársele otro fin que no sea la mera financiación de la propia instalación renovada entonces eso ya lo vigilamos en otra parte quizá aquí la adicionalidad y esto creo le encantará a ELEC debería ir dirigida al aumento de infraestructuras de recarga a potenciar eso o ayudar a los ya no gasolineros sino promotores de movilidad como bien ha dicho suelo a que puedan asumir esas inversiones en un horizonte temporal suficientemente amplio y no tengan que hacerlo a pulmón o a pérdidas con el coste financiero que yo tengo entonces también hay que mirar de reojo lo que la Comisión Europea ya ha propuesto al final Europa y Bruselas es siempre se dice una suerte de paquidermo que se mueve despacio pero es muy difícil de frenar una vez ha cogido impulso ya tiene mucha energía entonces ellos ya han dado pistas de que la electricidad renovable en principio se utilizará para contabilizar en los créditos en tanto que para contabilizar los objetivos del país sí que se miraría lo que se haya producido en dos en tres años en promedio entonces bueno podemos compatibilizar las dos visiones antes se hablaba lo más cómodo es coger el porcentaje medio del país de los últimos dos años o tal hombre eso es lo más fácil pero es un tanto subóptimo si yo lo que aspiro es a recargar con energía 100% renovable y que no es tan difícil con un sistema de garantía de origen que bueno en que participan centenares de comercializadores desde hace años entonces pensemos que para los objetivos países en efecto podemos coger esos promedios pero lo que no tiene sentido es que desaprovechemos lo que ya hay ni tampoco vamos a obligar a que en cada estación de servicio haya una línea directa desde la fotovoltaica más cercana que quede por allí donde alguno lo podrá hacer porque tenga una fotovoltaica cerca de la carretera pero no será la gran mayoría entonces vayamos pensando ya en tomar opciones siendo realistas viendo lo que podemos hacer en un tiempo de tiempo razonable y sin una sobrecarga administrativa ni para el consumidor final ni para los intermediarios que necesitamos para sacar esto adelante gracias gracias a ti José Antonio Castro por ordenarnos todas estas ideas muy interesantes que han salido a lo largo de toda la sesión ahora sí vamos a abrir un turno de preguntas podéis contestar tenemos como diez minutos para terminar vamos a contestar estas dos preguntas y luego sí que me gustaría finalizar con un titular clave con una idea clave de cada uno de vosotros empezamos con a ver aquí nos dicen que el hidrógeno es un vector energético mucho menos eficiente que la electrificación 100% renovable directa para el transporte ¿no cree que para la progresiva descarbonización del transporte pesado terrestre sería mejor avanzar en el transporte por ferrocarril y disminuir el transporte por carreteras? ¿quién contesta? a ver yo mismo seguro que otros pueden responder complementariamente o mejor vamos contigo José Antonio pero en este país construir más vías de ferrocarril no es precisamente barato por nuestra orografía y porque el peso de transporte por carretera es muy predominante con respecto al de otros vecinos que tienen vías navegables o tienen un perfil más llano entonces claro que debe electrificarse el ferrocarril y de hecho Renfe saca a concurso la mayor demanda de oferta de energía verde del país que lo recordan por encima de cualquier otro cliente y pide que sea renovable entonces idealmente y se sigue intentando desplazar parte del transporte por carretera hacia el ferrocarril pero no es muy grande el margen que existe para lograrlo porque la capilaridad de la red ferroviaria española es pequeña y muy por detrás de otros países como Alemania como por caso que además tiene muchos kilómetros navegables fluviales y de canales entonces bueno tenemos que jugar con las cartas que tenemos y tenemos algunos ases en la manga tenemos mucho recurso solar tenemos bastante recurso eólico tenemos algunos de los fabricantes punteros en esas tecnologías tenemos una red eléctrica extraordinariamente robusta resiliente como se dice ahora y muy bien operada muy profesionalmente entonces aprovechemos sobre todo nuestras fortalezas intentemos mitigar nuestras debilidades pero es difícil que ganemos esta partida jugando sobre nuestras debilidades ¿Algún comentario que añadir del resto? A ver yo en consonancia con lo que ha dicho José Antonio hay que tener en cuenta las peculiaridades de cada país y la superficie que tenemos en España la biografía no es la de Holanda a todos los efectos entonces ¿esto en qué afecta? pues afecta a la hora de desplegar el transporte a todos los puntos de España en ferrocarril pues es algo inviable o también incluso teniendo en cuenta las autonomías actuales que ofrecen los vehículos eléctricos pues es mucho más complicado hacer un despliegue de infraestructura eléctrica ¿no? y en este sentido yo no coincido José Antonio o me ha parecido entenderte tenemos una red robusta sí que tenemos una red robusta pero para lo que pretendemos nosotros y te hablo en nuestra realidad día a día nos estamos encontrando grandes dificultades a la hora de poner puntos de carga en determinados sitios pues porque la operadora la eléctrica nos dice que tenemos que o que no hay suficiente potencia que tenemos que poner un transformador un transformador que es un CAPEX que hoy por hoy no nos podemos permitir ¿no? entonces bueno que España es grande y tenemos que cubrir todo el territorio hablamos mucho de la España vaciada y lo tenemos que tener en cuenta por tanto yo creo que sí o sí tenemos que convivir con el camión durante bastante tiempo creo que Adrián también quería añadir algo más sí mira estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio y con lo que ha dicho Zoilo yo creo que efectivamente el transporte por ferrocarril pues efectivamente es muy eficiente pero no en España por la realidad de nuestro país y la orografía pues no tenemos la capilaridad que nos gustaría y todo el reemplazar todo ese transporte a ferrocarril pues a veces no es viable por un tema que no llega a los puntos donde queremos llegar o no tenemos suficiente infraestructura y con Zoilo estoy muy de acuerdo con la infraestructura eléctrica que tenemos en España que yo creo que es muy buena pero efectivamente tenemos muchos problemas para desplegar infraestructura relacionado pues con falta de capacidad en determinadas zonas y que efectivamente nos requiere hacer una inversión bastante relevante y bueno pues es algo que tenemos que empujar y tenemos que darle más impulso porque creo que son problemas que son solventables y que no aunque supongan una traba en el camino tenemos que sobreponernos y conseguir electrificar y desplegar la infraestructura y sobre el tema había una parte en la primera parte del comentario que decía el hidrógeno es un vector energético mucho menos eficiente que la electrificación yo sí que creo que efectivamente el hidrógeno el hidrógeno verde que yo creo que es el que todos miramos pues las tecnologías alcalinas que hay a día de hoy tienen unas eficiencias bastante mejorables y aunque la previsión es mejorar sí que tenemos un tema de eficiencias y del coste por unidad de energía que se nos dispara y bueno pues por eso yo sí que le veo que tiene mucho recorrido pero lo veo más a largo plazo teniendo en cuenta un poco la problemática económica que hay y luego el tema de producir en el lugar entonces bueno quería esos matices gracias Adrián Pablo Lucía perdona que se me ha quedado una cosa en el tintero a colación de lo que ha dicho Adrián y es lógicamente estos créditos de los que estamos hablando serían un aliciente para que a los que tenemos que poner puntos de carga y hoy por hoy no es rentable pues que se puedan incentivar de esta forma con los con los créditos con los e-credits al igual que que también se nos incentaría mucho si todos los peajes de acceso que pagamos pues se redujeran y si no ya se ha hecho algo pero todavía hay que hacer más a la hora de reducción en términos de potencia y de consumo para coches eléctricos pero es lo que Ahora sí Pablo ah bueno contesta Adrián y vamos con Pablo No, no, no que totalmente de acuerdo yo creo que cualquier pero luego lo comentamos pero cualquier incentivo ayuda a romper estas barreras que hay desde luego Vale parece que Paloma levanta la mano ¿no Pablo? Vale pues vamos contigo Paloma Y gracias un poco por alusiones a la red que efectivamente a lo mejor en algún caso puntual sí que hace falta en estos estos refuerzos lo que sí que quería comentar aquí nosotros estamos trabajando muy activamente en ello que para el despliegue de los puntos de recarga siguen haciendo falta desarrollos regulatorios que por no extenderme nosotros en la administración en todas partes lo hicimos también lo que ha comentado Zoilo ¿no? de ver peajes etcétera pero también y lo habéis comentado los dos un poco la tramitación que es necesaria hacer para una obra que puede durar una semana que es una instalación del punto es de un año entonces claro con todas las administraciones además ¿no? nosotros o sea tenemos con una planificación de infraestructura de recarga con los criterios nosotros con los criterios de la comisión sabemos hemos calculado la infraestructura de recarga necesaria en este país para el buen desarrollo y el cumplimiento del PNIEC pero tenemos que seguir haciendo cosas tenemos que agilizar todo el tema de permisos ¿vale? porque es que si no es inviable y entonces ya aunque sea como como colo confinar cualquier mecanismo que ayude a ese despliegue de infraestructura de recarga como pueden ser los e-credits es mucho más que bienvenido porque yo entiendo a Zoilo ahora mismo bueno pues cuántos vehículos voy a poder cargar en el punto que pongo y claro no podemos seguir con la pescadilla que se muerde la cola nosotros defendemos que la infraestructura va tiene que ir por delante del vehículo y en ello estamos trabajando ¿no? Muchas gracias Gracias Paloma tenemos unos últimos minutos para contestar al siguiente que nos nos comenta aquí que la producción de energía eléctrica limpia y renovable elimina amplias zonas de captación de CO2 por lo tanto considera que nacen contaminadas o con un coste renovable no tan positivo y pregunta ¿no deberían esas certificaciones incluir esa deficiencia? ¿quién empieza? A ver yo me siento concernido porque justamente tenemos ahora que aprobar el informe al proyecto de real decreto que termina de transponer que en parte se habían transpuesto ya las directivas comunitarias en esta materia entonces bueno impone una serie de requisitos para acreditar la sostenibilidad y la reducción de emisiones de los biocombustibles entonces yo admito que lo veo más desde el prisma eléctrico porque aquí llevamos también la liquidación del régimen distributivo específico entonces bueno yo pienso inmediatamente en biogás biomasa ¿no? todas las plantas que están quemando esa biomasa ¿cuál es la procedencia? ¿de qué cultivos viene? ¿cuál es el ciclo completo? pero no querría que este espectador pensara que eso está totalmente descuidado o sea esto ha sido un motivo de reflexión y de procedimientos tanto por la normativa comunitaria como por distintos estados miembros pero es cierto que vamos por detrás durante muchos años ha estado previsto un sistema de trazabilidad completo que todavía está dando sus primeros pasos ¿vale? pero eso está previsto y contemplado o sea no piense que vamos a cargarnos bosques para convertirlos en biocombustible alegremente igual que por eso hay biocombustible de segunda generación por eso hay una doble contabilidad por eso te da más puntos utilizar unos que otros porque no compiten con la alimentación humana o del ganado porque aprovechan residuos que de otra manera no se podrían aprovechar algo de esto se ha pensado hoy gracias lo que estoy aprendiendo hoy con vosotros y con vosotras no sé si alguna o a Paloma o el resto tiene algún comentario que añadir o vamos con los titulares yo comentar añadir José Antonio cuando has comentado antes que veías que no veías viable el que las estaciones de servicio pudiésemos producir energía renovable yo creo que sí que tenemos bueno dependiendo de la situación de las estaciones igual una urbana no tiene mucha posibilidad pero el resto en la red de carreteras pues sí que tenemos capacidad y ahí sí que garantizas que la la energía es verde y va al transporte porque alimenta a los puntos de carga necesarios con lo cual eso yo lo veo lo vería algo positivo al igual que quizá también los propios transportistas si los transportistas tienen una serie de naves donde meten sus camiones o los talleres y les incentivas a que pongan placas fotovoltaicas para producir energía y eso después les va a contar como certificados en cuanto a a sus emisiones le estás también favoreciendo este tipo de transición no sé si igual yo lo veo muy fácil y por eso te he dicho que no te cambiaría el papel porque todo se complica y esa trazabilidad igual nada pero a mí me parece muy fácil en cuanto a que bueno una estación de servicio o un transportista que genera o que hace algo adicional a lo que tiene que estamos hablando que adiciona para la movilidad pues podría ser certificable a ver eso saldría bueno en mi opinión saldría muy caro y sería difícilmente viable me explico primero el día que esto despegue ya hemos hablado de la pescadilla que se muere de la cola o el chicken and egg problem que fue ante el huevo la gallina pero el día que esto despegue no te va a bastar con los paneles que puedas poner sobre las cubiertas de tu estación de servicio o incluso de la nave que está agrada o sea vas a necesitar bueno o si lo hicieras así necesitarías invertir muchísimo en baterías que no son baratas para guardarlo de dios poco menos el día que llegue la operación salida todos los madrileños salgamos escapados y tengas ahí una hilera de coches eléctricos esperando entonces por eso a lo que yo me refería es no todas las gasolineras van a estar a pocos kilómetros de una gran fotovoltaica que le pueda tirar una línea directa porque poco menos que eso haría falta en esos momentos de tensión de estrés entonces a no ser que demos un salto tecnológico en almacenamiento que aparate tanto las baterías que ahora mismo no lo vemos u otro sistema de almacenamiento que está en marcha parece que lo económicamente más sencillo es que la generación renovable que además va a haber momentos que ahora los vemos muy lejos por cómo tenemos el precio del mercado mayorista pero llegarán los que tengamos un excedente de energía renovable en determinadas horas previsiblemente en la punta de generación solar pues seamos capaces de llevar de conducir almacenar esa electricidad para la recarga ¿vale? entonces y hay otra cosa más la energía autoconsumida no es certificable ¿vale? no se dan garantías de origen a la energía autoconsumida prácticamente en ningún país europeo entonces eso introduciría otra capa de complejidad seguramente haría falta una instalación que fuera un productor en sí mismo o sea no un consumidor que tiene una instalación de generación como en el caso del autoconsumo modalidad bueno la primera modalidad en la cual solo hay un sujeto consumidor sino que habría que separar la instalación de producción que tuviera su punto frontera separado que se viviera de forma separada y eso también añade algunos costes vale gracias José Antonio un apunte el hidrógeno efectivamente es menos eficiente como se ha comentado que que la electricidad de batería pero la precisamente la bondad que tiene es la capacidad de acumulación o sea que el hidrógeno como vector de acumulación mucho más potente que la batería y el litio lo es no es una realidad y no solo eso si tuviéramos cogeneradores entre el público dirían que para la industria calor intensiva necesitas un combustible hay determinadas aplicaciones que necesitan quemar algo entonces si necesito quemar algo pero si necesito quemar algo no pues mejor que ese hidrógeno renovable que no combustible fósil vale perfecto bueno informar también que sobre el tema de los biocombustibles y sobre los combustibles avanzados para la biocombustible también tendremos una sesión específica el día 1 de diciembre que os pasaremos la información porque se tratarán también temas que estamos viendo a lo largo de este webinar me gustaría terminar con un titular una idea a fuerza de cada uno de vosotros Paloma vamos contigo gracias gracias Lucía mi titular bueno resumen un poco lo que ya he dicho que incorporar las energías renovables en el sector del transporte es fundamental para conseguir la necesaria descarbonización del mismo y los e-credits son una herramienta adicional para conseguir ese despliegue de la también necesaria infraestructura de recarga muchas gracias Lucía perfecto Adrián yo añadiría sobre lo que ha dicho Paloma que suscribo que este mecanismo de e-credits lo que va a ayudar es a hacer más económicas las soluciones para el cliente final muchas gracias Toilo bueno yo diría que todo todo cuenta para un reto tan importante de tal magnitud y tan urgente como es el cambio climático y entre las acciones que podemos hacer ya los créditos para el transporte yo creo que son necesarios perfecto pues acabamos contigo José Antonio yo diría que tenemos un sistema de certificación de garantía de origen de electricidad renovable sólido y rodado y un sistema de certificación de biocarburantes que también funciona de si somos capaces de ponerlos en valor que tanto se recurre ahora ese latiguillo y conectarlos y que exista un reconocimiento para que quienes tienen la obligación de aportar esos créditos se puedan valer del otro sistema sin una gran inversión ni mucho tiempo de desarrollo regulatorio podríamos avanzar muchas gracias antes de finalizar voy a exponer un comentario que nos acaban de hacer coinciden que hay que promover la neutralidad tecnológica y realizar la transformación cuanto antes con combustibles tecnologías maduras y actualmente disponibles teniendo en cuenta el coste de abatimiento de cada una de ellas que este tema es muy importante y que sentido tiene hacer la transición con una tecnología no madura no disponible y con un coste prohibitivo vamos a responder de forma muy muy breve José Antonio quizás tú es difícil no estar de acuerdo con esta afirmación claro que lo que antes hablaba del análisis coste-beneficio no siempre es fácil cuando se están adoptando soluciones innovadoras porque la experiencia es corta o existe en pocas jurisdicciones pero bueno contra ese riesgo está la posibilidad de ir avanzando con objetivos asequibles inicialmente no tan ambiciosos y ponerse hitos de revisión periódicos para intentar atinar mejor el tiro y rectificar donde nos hayamos equivocado entonces el coste prohibitivo pues no sé muy bien en qué está pensando es verdad que a pequeña escala son necesarios los proyectos de I más D porque si no nunca se alcanza la escala comercial hay que procurar no pretender matar moscas a cañonazos ni ser los quijotes que se gastan todo el dinero para hacerlo primero y llegar allí pero sin mantener insisto una vez más en la idea de la fuerza abierta las distintas opciones y cuando una que queramos impulsar no despegue entonces echemos ahí el resto para añadir incentivos y promoverla durante un tiempo con un horizonte temporal bien logrado unos años hasta que aquello arranque y luego se pueden ir preplegando gracias pues ahora ya sí llegamos al final gracias por acompañarnos en este webinar sobre un tema que como estamos viendo nos afecta gracias a todos los panelistas también Paloma Adrián Zoilo José Antonio por la participación atrás por Unenvironment y Codes por organizarlo y por supuesto a todos los que con su tiempo nos han seguido y su gran interés recordados de nuevo que el 1 de diciembre vamos a continuar profundizando sobre estos temas os esperamos gracias muchas gracias 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 y Gracias por ver el video